Le preguntamos a Osvaldo Molina, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. Osvaldo, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Mabel. Hola, Jorge. ¿Cómo están? A ver, vamos a ver. ¿Quién es Oscar Graham, este nuevo ministro de Economía? Pues bueno, lo primero que tenemos que saber es que Oscar Graham es bachiller en Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Ingeniería de la Uni y tiene además un máster en Economía en Queen Mary University of London. Y es una cosa interesante, tiene una larga trayectoria en el sector público. Él tiene ya más de ocho años trabajando en el Ministerio de Economía y Finanzas. Antes de su nombramiento como ministro, se venía desempeñando como Director General de Mercados Financieros y Previsional Privado. Ha sido también Head Asesor del Gabinete de Asesores y ha ocupado incluso un Viceministerio de MIPE e Industria en el Ministerio de la Producción. Ha sido en algún momento Director de la Superintendencia de Mercado de Valores, Presidente de la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera y miembro del Consejo Directivo del Seguro Social de Salud, o sea, de salud. Pero una cosa interesante es que originalmente, es decir, antes de esos ocho años de trabajar en el Ministerio de Economía, él trabajaba en el Banco Central de Reserva. Él era un funcionario del Banco Central de Reserva, en donde llegó a ser jefe de los Departamentos de Análisis del Sistema Financiero y del Departamento de Análisis del Mercado de Capitales y Regulación Financiera. Es decir, él es un funcionario público de trayectoria, ¿no? Con estudios de economía y además, ¿no es cierto? Que estuvo, como te digo, cuando fue funcionario estuvo en el Banco Central y luego, como muchos, fue designado del Banco Central y llevado al Ministerio de Economía en donde ha cumplido diversas funciones. Es decir, es un funcionario público de carrera, lo cual nos parece muy bueno porque es complejo aparecer de un día para otro en este tipo de carteras. Y yo personalmente tengo buenas... No lo conozco personalmente, pero tengo muy buenas referencias de él. Así que lo primero es desearle mucho éxito, porque su éxito es el éxito de todos. Así que ese es un poco quién es Oscar Graham, Mabel. Pero, ¿qué está pasando, no? Y en qué medida, podríamos hacernos esta pregunta, ¿no? ¿En qué medida hubo un nuevo gabinete? ¿Qué significa? Y esta nueva inestabilidad, ¿qué significa para los peruanos? Vamos a revisar eso también un poquito, ¿qué te parece? A ver, lo primero que tenemos que saber es que, para todos los que de repente no están muy atentos a la coyuntura, el lunes 31 de enero, el presidente Pedro Castillo anunció la renovación del gabinete ministerial luego de la renuncia de su primera ministra, Mirta Vásquez. Este vendría a ser el tercer equipo en poco más de seis meses de gobierno. Es imposible negar que existe, pues, una inestabilidad política importante en el Perú, que si bien no es nueva, se está agudizando, ¿no? De hecho... Sí, sí, sí. Dime, dime, Mabel. No, continúa, por favor, si es importante lo que nos haces indicando. Mira, la ex-presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vásquez, tuvo una duración de casi cuatro meses. En la anterior premier, el Guido Bellido, duró solo un poco más de dos meses. Ahora, antes de la designación de Mirta Vásquez, el promedio de permanencia en el cargo de primer ministro en el Perú era de ocho meses en promedio. Otro dato interesante, porque por aquí empezó, ¿no? Ese fue el origen, ¿no? La madeja, el hilo, empezó en el Ministerio del Interior. Ese es el que siempre más cambios ha tenido. Ha sido liderado por lo menos por 21 ministros desde el 2011. Altísima rotación, altísima rotación. Es decir, un promedio de permanencia en el cargo de solo seis meses. Pero regresando, si me permites, Osvaldo, al ministro de Economía, Oscar Graham, de quien seguro escucharemos sobre él más seguido, y lo conoceremos más, y escucharemos también cuáles son sus ideas. Una cosa es ser técnico de carrera, y eso está bien porque conoce el sector y sigue políticas públicas. Pero otra cosa es tener manejo político. Y aquí es la importancia del ministro de Economía, que es un poco el cajero del Estado, ¿no? El que impide también que la cosa se desequilibre y pone cotos, pone límites al gasto. Mira, en eso sí estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Yo tengo muy buenas referencias de él, pero debo decir que este es un cargo complejo, ¿no? Y en este momento actual, pues parece que se requiere ser más político que nunca, ¿no? ¿Cómo? Porque el ministro de Economía, como tú bien dices, es como el cajero, ¿no? El que tiene que decir que no. Entonces, esperamos, ¿no? Que el señor Graham tenga la capacidad de poder decir que no muchas veces a sus demás colegas del gabinete, ¿no? Es un puesto muy, muy importante, te digo, realmente. ¿Y cómo se proyecta, Osvaldo? ¿Cómo se proyecta la designación de Graham en el Ministerio de Economía? Es decir, tranquilidad para los agentes del mercado. ¿Algún impacto negativo o positivo que se pueda destacar? Sí, no, mira, ahí sobre eso yo creo que hay que destacar varias cosas. Primero, el tema de que la inestabilidad política de por sí genera preocupación, ¿no? Ahorita te voy a dar un par de datos, Jorge, para que te hagas una idea. O sea, Graham, ¿no? Sí puede generar más bien una buena señal para el mercado y para los diferentes agentes. Pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo, ¿no es cierto? Graham puede ser un buen ministro. Pero el hecho de tener que estar pensando en un tercer gabinete en seis meses es complejo, ¿no? Y yo, una cosa que yo quiero resaltar es que la inestabilidad sí genera problemas. Y los datos los tenemos a la mano, ¿no? ¿Qué ha pasado con el dólar, por ejemplo, no? De hecho, la cotización del dólar ayer, con toda esta crisis del gabinete, fue el nivel más alto desde el 12 de enero, ¿no? Si tú mirabas el dólar, subió de inmediato de 3.84 a 3.88. Eso es un incremento de 1% en un día. Muy rapidito por todo el problema este del gabinete. Y a pesar de que el Banco Central tuvo que intervenir con 20 millones de dólares. El sol peruano fue además, de acuerdo con Bloomberg, la moneda que se depreció más en la primera sesión del mes de febrero, superando, por ejemplo, el peso chileno y el peso argentino. Y, bueno, no olvidemos que también hemos llegado a más de 4 soles 13 debido a la clima de inestabilidad política. ¿Qué pasa con la confianza empresarial? Todos estos movimientos también generan problemas para la confianza. Porque, nuevamente, Graham puede dar una buena señal, pero no es solo Graham el que tiene que dar una buena señal, ¿no? Es el resto del gabinete y la tranquilidad de cuánto tiempo esos señores van a poder permanecer en el cargo. O un ejemplo más, ¿no? La confianza de los empresarios que se mide por la encuesta de expectativas macroeconómicas del Banco Central, nuevamente, siempre, todavía sigue en tramo pesimista, y si bien ya estaba, no, como que poco a poco, ligeramente mejorando, vamos a ver si estos cambios de autoridades logran hacer que los empresarios confíen. ¿Por qué? Uno puede decir, no importa, ¿qué importa lo que piensen los empresarios? No, señores, ¿no? Dos cosas concretas sobre eso. Lo primero, cuando usted piense en un empresario, ¿no? No cometa el error de imaginarse, pues, a un gran empresario, de una empresa gigantesca. Piense en aquel que tiene un taller, metalmecánico, piense en aquel que tiene una zapatería. Y lo segundo, con todas estas cosas, ¿invertirán? Porque si no invierten, no hay empleo. Y ese es el drama que viven los peruanos, ¿no es cierto? Ya era una tarea difícil para Pedro Franque, que tiene un manejo en la política, conseguir o convencer a los empresarios, a los inversionistas, de que este era un buen lugar para hacerlo, porque mientras él tenía estas reuniones, y tenía un discurso orientado hacia ello, pues, el presidente Castillo, o en su momento el primer ministro Guido Bellido, hablaban de expropiaciones, y tenían un discurso en contra, ¿no?, de la empresa privada. Así que va a tener que hacer malabarismo, probablemente, este nuevo ministro de Economía también. Osvaldo, muchísimas gracias. Nos estamos reencontrando mañana para más información económica. Volvemos.